Tevez, exigida Tevez Traba con todo Ay, 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 la rodilla El dolor de jam Para que sigue Tevez, a ver, para el juego, Álvarez Sí, clavó fuerte contra Tevez Se jorobó solo, como se dice, ¿no? La rodilla, fíjate como trabó Fueron fuertes los dos, yo estoy muy cerquita, muy fuertes los dos A trabar lealmente la pelota, ¿eh? Sí, sí, lealmente Pero cuando uno gana, ahí Pasa que no, 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 no es lealmente Tevez va arriba Uy, no, 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 no Cuada roja, ¿eh? Por si no lo dijimos, es cuada roja porque va arriba Va a la altura del tobillo Gracias.